¡Ah! ¡Qué día tan horrible ha sido hoy! ¡Estoy harta de todo! ¿Y por qué me duele la frente? ¡Ah! ¡Oh no! Hija, ¿por qué estás gritando? ¡Mamá! Hoy iba a ir a una fiesta, pero me salió un grano. ¿Dónde? A ver, enséñame. ¡Mamá! ¡Quita las manos! Ahora te pareces a un unicornio. ¡Oh! Idéntica y hasta con un cuerno. ¡Oh! ¡Gracias, mami! ¡Sabes cómo animarme! ¡Ahora parezco un monstruo! ¡Pero qué rayos! ¿Qué es esto? ¿Qué tal? Está chida nuestra fiesta de ponis, ¿verdad? Sí, está bien padre. A mi parecer nada espectacular. ¡Es maravilloso! ¡No pegué un solo ojo en toda la noche! ¡Esperado por esta fiesta toda la semana! ¡Invité a todos estos ponis y llegarán en cualquier momento! ¿Alguien podría calmar a esta loca? ¡Ahorita la calmo! ¡Ariel, no lo hagas! ¡Ariel, ya cálmate! Los ponis no deberían comportarse así. ¡Ay, por favor! ¡Ya no llores! ¿No quieres una manzana rica, eh? ¿Qué es esto? ¿Un agujero negro en nuestro mundo de ponis? ¡Al parecer es una clase de portal! ¿Qué demonios es un portal? Pues, es algo que te puede llevar a otro lugar. ¡Qué interesante! ¡Ay no! ¡Wen fue absorbida por el portal! ¡Ay, santo cielo! ¡Pero qué locura! ¡Hay que hacer algo! ¡No podremos vivir sin Gwen! ¿Por qué se quedan paradas? ¡Rápido, concéntrense y entremos a este portal! ¡No, no, 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 no! ¡Ustedes vayan! Mientras tanto, yo las espero por aquí. ¡Ajá, cómo no! ¿Quiénes son ustedes? ¡Quiero volver a casa! ¡Ayúdenme! ¿Dónde está ese portal? ¡Ya díganme! ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son ustedes? ¿Y por qué tienen mi peluche? Ese peluche vino volando al mundo pony. ¿Y tú qué? ¿También eres una pony? ¡No! ¿De dónde lo sacaron? ¿Qué me pasó? Parece que es una de nosotras. ¿Qué? Bien, amigas. Creo que es hora de que nos presentemos. Yo soy Pinky Casey, la pony más bonita. Y yo soy Apple. Kitty, soy la pony más trabajadora que hay por aquí. Yo soy Sparkle Win, la pony más inteligente. ¡Jumpy! Y yo soy Rainbow Ariel. Y será mejor que no te metas conmigo o te llevarás una buena patada. ¡Ah! ¡Aun no puedo creer que me he convertido en un pony! ¡Increíble! ¡Es tan genial que tengamos una nueva amiga con nosotras! Pero, ¿cómo volveremos a casa? ¿Qué vamos a hacer? ¡Habla! Se supone que eres la más lista aquí. En este caso, no tengo ni idea. Ah, ¿saben? Yo vivo con mi mamá. No entenderá de dónde salieron ustedes. Ah, ¿y qué hacemos ahora? Dense una vuelta por la calle y luego las alcanzo. Es que aún tengo que ir a ver a mi novio. ¡Ah! ¡Ay! Estoy bien. Sí, sí, mi amorcito. ¿Cuándo nos veremos? ¡Mamá, solo mírame! Te llamo después. ¡Mamá, mira esto! ¡Ahora soy un pony! ¡Uno de verdad! ¡No eres un pony! ¡Eres una tonta! ¡Mamá, ¿por qué dices eso? ¿Qué pony ni qué ocho cuartos? ¿Estás bien de la cabeza? ¿O quieres que te lleve al manicomio? ¡Mamá, ¿sabes qué? No soy una pony. Solo es un disfraz para desviar la atención de mi enorme grano. ¡Ay, qué rara! ¿Aló, bebé? ¿Cómo estás? Ya volví. ¿Por dónde andará Tina? Siempre llega tarde. Espero que Tyler se alegre de que ahora soy un pony. ¡Ay, Tina! ¡Por fin llegaste! ¡Hola, mi amor! Ay, ¿por qué luces tan extraña? Ah, es que decidí cambiar de look. ¿Pero por qué tuvo que ser un pony? Son criaturas tontas y feas. ¿Qué? ¡Ay, tú! Este ramo es para ti. Son tus flores favoritas. ¡Qué ricas flores! Oye, oye, ¿qué haces? ¿Acaso estas flores son tan bonitas que hasta te dieron ganas de comértelas? Lo siento. Solo estaba bromeando. Tina, ¿qué te pasa? Me estás asustando. ¡Oh! ¡Qué ricas frutas! Tina, no te muevas. Tienes algo en la cabeza. ¡Unos ratones! ¡Ey! ¿Y qué tiene? Mira qué lindos. Son mis amigos. Tina, ¿cómo pueden ser tus amigos? ¿Acaso enloqueciste? Son tan tiernos que hasta dan ganas de besarlos. ¡Odio a los ponis y a los ratones! ¡Ah, sí! Entonces yo y mis ratones nos vamos. ¿Qué le pasa, Tina? Actúa muy extraña. Aló, cariño. ¿Cuándo te presentaré a mi hija? ¡Guau! ¿Qué es este lugar tan maravilloso? ¡Guau! Pero vean cuánta ropa. Y es ideal para recoger estiércol. ¡Y yo que me preguntaba por qué huele tan feo aquí! ¡Santo cielo! ¡No puede ser increíble cuántos vestidos! ¿Quiero este? ¿Y este? ¿Y también este? ¡Los quiero todos! ¡Son míos! ¡Vaya! ¡Otro de sus episodios! ¿Qué demonios? ¿Qué es todo esto? ¿Quiénes son ustedes? ¡Hay unos caballos locos en el que viena! ¡Por favor, no puedo! ¡Los daré una paliza! ¡Hay que calmar a esta señora! ¡La salida es por allá! ¡Vamos, deprisa! ¡Por fin dijiste algo inteligente! Sí, sí, soy así. ¡Alto! ¡Horror! ¡Qué horror! ¡Unos caballos atacaron mi tienda! ¡Esto apesta! ¡Quiero volver a casa! ¡A la ciudad de los ponis! ¿Cómo llegaremos hasta allá? ¡Tú deberías decirlo! ¡Todos aquí son malos! ¿Y dónde está Tina? ¡Por las chanclas de Moisés, pequeñas ponis! ¡Es justo lo que necesitaba! Tal vez deberíamos ir a la casa de Tina, ¿no? Exacto. Esto sería la mejor opción. Parece que mis cerraduras se desgastaron, chicas. Nos adelantamos. Luego nos alcanzas. No entiendo cómo es posible. ¿Qué? ¡Por fin te atrapé! ¡Kasey! ¿Ya vienes con tus cerraduras? ¡Kasey! ¡Oh! ¿Dónde está? No entiendo. Pero si apenas estaba aquí, chicas. ¡Ah! ¡Ella desapareció! ¡Pero qué tonta! ¿Por qué exactamente ellas tienen que ser mis amigas? Ariel, ¿qué te pasa? Duele. ¿Y cómo se supone que debo calmarlas? ¡Deprisa! Tenemos que ir a buscar a Tina. ¡Ah! ¿Y tú quién eres? ¡Ya suéltame! ¡Suéltame! ¡No tengas miedo! ¡Te llevaré a una fiesta! ¡Y eso te va a gustar mucho! ¿Dices que vamos a una fiesta? ¡Qué genial! ¡Pero qué tonta! ¡Ya, ya, ya! ¡Aquí te lo vas a ver! ¿Cómo pudimos perder de vista a Casey? Vaya, ya amigas somos. ¿Y qué tal si ella se escapó por su voluntad? Quizá ya se hartó de tantos lloriqueos. ¡Eres mala y horrible, Ariel! ¿Qué acabas de decir? ¡Te voy a dar un trancazo! ¡Ay, chicas! ¿Por qué están tan tristes? Tina, pasó algo malo. Casey ha desaparecido. ¿Pero cómo? Pues así, íbamos caminando y cuando volteamos ya no estabas ahí. Chicas, odio tener que decirles, pero... ¿Qué? Hay un vaquero loco que anda suelto por nuestra ciudad. Roba caballos y luego los renta. ¿Crees que a Casey cayó en su trampa? Hay que buscar a Casey de inmediato. Yo también iré. Ya que ya soy una de ustedes, seguro necesitarán ayuda. ¡Vamos! ¡Sion Pani! ¡Sion Pani! ¡Sion Pani! ¡Sion Pani! ¡Sion Pani! ¡Sion Pani! ¡Mágico! ¡Ey! ¡Ya basta! ¿Qué tienes? Solo estamos jugando. ¿Por qué tengo que hacer la cola? ¡Haz la cola tú misma! Hoy es Día de la Amistad y tú nada más quieres pelear. ¡Ándale, camina! ¡Oh, guau! ¿Acaso esta es la fiesta? Pues sí. ¡Mira! ¡Es una Pani! ¡Hola, chicas! ¡Ah! ¡Es una Pani! ¡Una Pani! Bueno, niña, sus papás me han pagado para que yo les trajera un Pani y eso está totalmente a su disposición. ¡Ya soy Pinky Casey! ¡Soy la Pani más bonita! ¡Increíble! ¡Ven a bailar con nosotras! ¡Pero claro! ¡Eres tan genial! ¡Pareces una Pani de verdad! ¿Cómo va a ser una Pani? ¡Soy es una animadora infantil! ¡Ay, pequeña! ¡Ten cuidado! ¡Mentirosa! ¡Oye! ¡No soy ninguna mentirosa! ¡Soy una Pani! ¡No te enojes! ¡Mejor vamos a jugar! ¡Sí! ¡Sí quiero! ¡Me encanta este lugar! ¡Vamos! ¡Avanza, Pani tonta! ¡Más rápido! ¡Eres una Pani muy lenta! ¡Oigan! ¡Váyanse de mí de inmediato! ¡Ya estoy cansada! ¡Apera nos estamos divirtiendo! ¡Esta Pani me va a hacer ganar mucho dinero! ¡Los padres de todos estos niños malcriados pagarán lo que sea porque lleve esta maravilla a sus fiestas! ¡Es por allá! ¡Creo que ya sé dónde está Casey! ¡Me siento tan sola y asustada! ¡Pero dónde están mis chicas! Bueno pues, aquí tienes comida y eso te va a alcanzar para una semana. Así que me quedaré una semana y luego me dejará ir, ¿no? ¡Claro que no! Luego nos mudaremos a otra ciudad y ahí tendrás que trabajar mucho más duro. ¡Ay! ¡Pero yo no quiero! ¡Y a ti! ¿Quién te ha preguntado? ¿A dónde se metieron mis amigas? Mientras yo estoy sufriendo por aquí, seguro que ellas se divierten. ¡Pinkie Casey, ya te encontramos! ¡Un vaquero loco me secuestró! ¡Dios mío! ¡Era él después de todo! ¡Yo tenía razón! ¡Ahora tenemos que salir de aquí! ¡Sí, salgamos! ¡Rápido de este lugar! ¿Las pequeñas ponis? ¿A dónde creen que van? ¡No las dejaré ir! ¡Qué miedo! ¡Es tan aterrador! ¿Y si hacemos esto? ¡Manos a la obra! ¡Yo! ¡Yo las voy a destruir! ¡Adelante, chicas! ¡Ay! ¡Creo que ya se nos acabaron las manzanas! ¡Ahora prepárense! ¡Tranquilas, chicas! ¡Yo me encargo de esta idiota! ¡Corran, rápido! ¡Chicas! Creo que mi casa es el lugar seguro ahora. Creo que tienes razón. No me imaginaba que la vida de un pony fuera tan interesante. ¡Tantas aventuras! Nosotras también estamos en shock. En nuestro mundo todo estaba tranquilo y ahora solo sufrimos. Pero aquí hicimos una nueva amiga. Tina, ¿cuáles son tus habilidades? Por ejemplo, Kitty tiene el talento de hurgar en el estiércol. ¡Para que lo sepas! ¡Yo hago cosas muy útiles! ¡Oh, quizás ni tengo habilidades! ¡Oh, mis amiguitos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, Tina! ¿Quieres ser mi amiga? ¡Claro! Esta es tu habilidad. Todos los animales te aman. ¡Wow! ¡Eso es tan genial! Ahora este dragoncito y los ratoncitos serán mis nuevas mascotas. ¡Tina! ¿Dónde andas? ¡Estuviste fuera de casa todo el día! ¡Chicas, escóndense! ¡Viene mamá! ¡Sólo vienen a estos pequeños! ¿Me escuchas o no? ¡Sí, sí te escucho! Ve y lava los trastes. Te estás pasando de la raya. Nunca mueves ni un dedo. ¡Mamá! ¿Por qué estás enojada? Pues, ¿por qué? Simplemente... ¡Quiero dormir! ¡Ay, mamá! ¿Estás bien? Déjala dormir, porque la verdad está muy alterada. ¡Ay, de acuerdo! Tal vez así estará mejor. ¡Oh, mis chiquitos! Me urge tomar un poco de aire fresco. ¿Te urge mucho? Claro. Un cerebro tan brillante como el mío necesita respirar. Al menos deberías oler las flores. ¡Ajá! ¡Tina! ¿Me oyes? ¡Ah! ¡Guau! ¡Es una belleza! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Soy Tyler. ¿Y tú? ¡Yo soy Apple Kitty! ¡Guau! ¿Llamaste a Tina? No te lo has imaginado. ¿Una manzana? Aquí tienes. Gracias. ¿Quieres dar un paseo? Adelante, no se diga más. ¡Qué deleite! Me encantan las flores. ¡Ajá! ¿Pensaste que podrías esconderte de mí? ¡Imposible! ¿Qué es esto? ¡Ah! Ahora nadie te podrá encontrar. ¡Ah! ¿Dónde estás? Kitty, ayúdame. ¡Date prisa! Nadie te podrá escuchar ahora. Tú trabajarás en mi rancho, ¿oíste? ¡Ah! Pasen, pasen. Mientras mi mamá duerme, podemos esperar en mi habitación. Oigan, ya estoy harta de todo esto. Quiero volver a casa. ¿Pero cómo llegamos allá? ¡Un momento! Acabo de darme cuenta de algo. Ah, a ver, cuéntanos qué fue lo que pasó. Esta mañana, cuando aventé mi peluche contra el armario, se abrió el portal y me convertí en pony. ¡Todo cuadra! ¡Este es el mismo unicornio que atrapé! Inténtalo, lánzalo al armario. A ver. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Horra! ¡Las regresaré a su casa! ¿No quieren venir con nosotras? Pues, claro que quiero. Voy con ustedes. Pero, ¿dónde están Gwen y Kitty? Que se quedan aquí. Así podrán vigilar nuestro portal y después volveremos por ellas. Muy bien. ¡De vuelta al mundo de los ponis! ¡Vamos! ¡Mueve esas pezuñas más rápido! ¡Suéltame! ¡No puedes tratar a una pony así! ¿Y eso por qué razón? ¡Porque somos unas criaturas delicadas! ¡Ándale! ¡Párate ahí! ¡Que ahora te tomaré una fotografía junto al leno! ¡No quiero! ¡Ay! 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 ¡Mis ojos! ¡Déjate quejarte! ¡A trabajar ahora! ¡Esto es un abuso! Pues, quizás si alguna de esas fotos salga bien... Creo que ya sé qué hacer. ¿Qué quieres? ¿Por qué te me quedas viendo? ¿Sabe qué teorías existen? No. ¿Para qué necesito eso? Existen teorías descriptivas, matemáticas fundamentadas y aplicadas, abiertas y cerradas. ¿No es genial? ¡Yo aposto! ¡Mi cabeza va a explotar con tanta información! ¡Y ahora toma una patada! ¿Pensaste que era una nerd y que no te iba a hacer nada? ¡Perdedor! ¡Guau! ¡Me encanta este lugar, chico! Este es mi cuarto. ¡Guau! ¿Acaso tú tienes tu propio cuarto? ¡Obvio! ¿Acaso no tienes uno? Es que mis amigas y yo vivimos en manadas, ¿sabes? Prados mágicos. Otra cosa de mí es que no me gustan las chicas raras. ¡Obvio que era broma! ¡Claro que tengo mi propio cuarto! ¿Qué tal si pedimos pizza? ¡Ah! Creo que podemos armar algo más interesante que eso. ¡Ojos cerrados! ¡Ok! ¡Listo! ¡Ya mira! ¡Wow! ¿Qué es eso? Estas son las manzanas caramelizadas más deliciosas del mundo. Las trajiste aquí y ni siquiera me di cuenta de ello. ¿Qué tiene de malo? Eso es comida campesina. ¿Quién puede comer algo así? ¿Cómo dices eso? Yo me esforcé por ti y tú... ¡Tú! 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 ¡Me hiciste enojar mucho! ¡Haré que lamentes haber llamado mi comida campesina! Perdón, no pensé que eso te ofendería. ¡Oh! Ya estoy bien. Sabes, será mejor que te vea más tarde. Iré con mis amigas para ver cómo se encuentran. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Rayos. Creo que está ofendida. ¡Hurra! ¡Por fin en casa! ¡Y todo por aquí huele a aromas mágicos! ¡Hurra! ¡Huele como siempre! ¡No digas tonterías! Es cierto. ¿Que ustedes comen arcoiris y hacen del baño mariposas? ¡No! ¡Uy! No, tiramos los gases con mariposas. Lo siento, fue por accidente. ¡No lo puedo creer! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza hay aquí! ¡A todos los animalitos, insectitos, invitaré yo aquí! ¡Juntos cantaremos y bailaremos! ¡Bravo, tiñita! ¡Eres talento puro! ¿Soy la única que piensa que está huyando como un alce? ¡No seas tan mala! ¿Saben qué, chicas? Creo que es hora de volver. Es que no le avisé a mi mamá. ¡Oh! ¡Claro que sí! Pues, ahora ya sabemos cómo funciona este portal. Así que no nos preocupemos. ¡Al fin llegamos a tu casa! ¡Es genial que podemos controlar este portal! ¡Hola, amigas! ¿Cómo les va? ¡Oh! ¡Mira quién llegó! ¿Dónde has estado? ¿Le mostrábamos? A Tina, nuestro hogar. ¿Y ustedes? Ah, no estaban con Gwen. Es que estuve paseando y no la vi cerca. ¿Perdiste a Gwen? ¡Kitty! ¡Ahorita vas a ver! ¿Dónde está? ¡Chicas! ¡Eso es terrible! Me había secuestrado a ese vaquero malvado. ¿Y cómo te escapaste? Pues, soy inteligente. Así que usé mis habilidades. Chicas, me alegra tanto que todas estemos bien. Hija, ¿y tú? ¿Ustedes? Mamá, te presento a mis amigas. Los ponis. Soy Pinky Casey, la poni más bonita. ¡Woo! Y yo soy Apple Kitty, la poni más trabajadora del mundo. Soy Sparkle Gwen, la poni más inteligente. ¡Abi! Y yo soy Rainbow Ariel. Y mejor... No te metas conmigo. ¡Estas chicas locas ya le lavaron el cerebro a mi Tina! ¡Lárganse de aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera de mí, casta! ¡Borran! Mamá, ¿por qué hiciste eso? Rayos, ¿cómo iremos por Tina? Pues, ya que ella se convirtió en una poni, debería permanecer con nosotras. ¡Llegó el momento! Ahora todas juntas van a caer en mi trampa. Me volveré muy millonario. ¡Me da mucho miedo estar en este sitio! ¡Ya sabes cuánto me molesta cuando alguien está... ¡Querinqueando! ¡Me pone de mala! Hay que convencer a Tina de que viva en nuestro mundo. Pero no sé cómo. Oh, creo que siento un olor como... como de... ¡de manzana! Tienes razón. Me estoy muriendo de hambre. ¡Vamos a comer! ¡Ajá! ¡Yo también! Tenemos que ir allá. Veo más manzanas ahí dentro. ¡Hay más! ¡Los atrapé, llegócillas! ¡Ahora trabajarán para mí en el rancho sin descanso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mamá! ¿Por qué corriste a mis amigas? Son mala influencia para ti. Y de por sí son unas yegüecillas. ¿Y qué? Yo también soy una pony. Deberíamos estar juntas. ¡Mamá! ¡Suficiente! No permitiré que te juntes con ellas. ¡Te lo prohíbo! ¡No puedes hacerme eso! ¡Esto es ilegal! Voy a llamar a una ambulancia y te llevarán a un manicomio. ¡Eso sí será legal! ¡Mamá! ¡Por favor, déjame salir! ¡No! Quédate ahí y reflexiona sobre tu comportamiento. ¡Mamá! ¡Eres macabra! ¡Nunca me has entendido! ¡Definitivamente llamaré a la ambulancia! ¡No! ¡No dejaré que esto se quede así! ¡Oh! ¡Saldré por la ventana! ¡Seguro mamá no pensó en eso! ¡No! 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 ¡Ahora todas van a trabajar para mí! ¡Eres repugnante! ¡Ojalá y recibas lo que te mereces! ¡Ah! Por lo que veo, tú eres la más rebelde aquí, así que te encerraré en una jaula! ¡¿Qué acabas de decir?! Así está mucho mejor En cuanto salga de aquí te voy a mordisquear Mariel, ya cálmate, es mejor no hacerlo enojar Maja, ya lo ves, tu amiga es muy inteligente a diferencia de ti Pero, ¿quién fue el genio que decidió entrar a su furgoneta? Tú fuiste la que dijo, había más manzanas allí, vamos Pero pues, ¿y por qué me hicieron caso? ¡Ah! ¡Sí logré liberarme! ¡Ya vieron si pude liberarme! ¡Eres una idiota! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya veo que se divierten! Vaquero malo, vamos, únete a mí ¿Seguirás bailando, Kitty? ¡Ustedes jamás podrán escapar de aquí! ¿Y si se portan mal? ¡Esto es lo que les voy a hacer! ¡Toma, pero es esto! ¡Hola, mi amor! Paso toda una eternidad sin vernos Siéntate Eh, han pasado tantas cosas, ni yo misma lo puedo creer Sí, a mí también me han pasado muchas cosas ¿Ah, sí? Cuéntame tú primero Ay, quise decirte esto desde hace mucho tiempo, que tú y yo ¡Ay! ¿Que debemos llevar nuestra relación al siguiente nivel y casarnos? ¡Venga, cálmate, déjame terminar! Está bien, te escucho Tenemos... Tenemos que terminar Tyler, sé más serio Te lo digo en serio Me he enamorado de otra, así que tú y yo terminamos ¿Que tú y yo qué? ¿Estás loco? ¿Quién es ella, confiesa? No voy a decirte nada, entre nosotros todo se acabó ¡Eres un imbécil! ¡Justo ahora que estoy pasando por un momento difícil y tú decides defiarme! ¿Cómo ibas a verlo? Simplemente dejé de amarte y quise decírtelo ¡Dylan ya no me ama y no me va a ayudar a encontrar a las chicas! Estoy sola en esto, no cuento ni con mi mamá ¡Esto pesta! ¡Ya me cansé de estar en esta jaula! ¡Eso te pasa por andar de habladora! Tu boca floja nos mete en problemas ¡Ay, ya cállate, reina del abono! ¡Rayos, no alcanzo! Todo esto es por mi culpa Ya no soy la más inteligente Hola, cariño Por fin mi hermosa chica vino a visitarme Creo que me demoré en decidir venir aquí y además tuve problemas con mi hija No te preocupes, pronto seré tu esposo y resolveremos el problema con tu hija Bien, ahora muéstrame tu territorio y todo lo que tienes en tu rancho Mira, por allá está el lago y por allá están los ponis ¿También tienes ponis? Vaya, ¿acaso es una nueva moda tener ponis? Aquí están, pronto me volveré rico y compraré una casa nueva Increíble, estas son las mismas ponis locas ¿Y tú misma las creaste? Pues sí, y llevan conmigo como unos 15 años 15 años, ¿dices? Eso no importa, estos ponis son muy aburridos, mejor vámonos Eh, Eric ¿Qué pasa, cariño? No pasa nada Chicas, voy a rescatarlas Señorita Anita, usted sí que es increíble Nos salvó Vamos, sal de ahí Los niños no deberían sufrir, ni siquiera las pobres pequeñas ponis ¡Horra! ¡Estoy libre! Señorita Anita, mis respetos Bien, vámonos de aquí antes de que se recuperen ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! 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 No permitiré que esto quede así ¡Las voy a atrapar! Dragoncito, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde encontraremos a las chicas? Y para colmo, mamá ha desaparecido Ya llegamos Tina, ¿tú también estás aquí? No entiendo ¿Por qué están todos juntos? ¿Mamá? Bueno, ¿recuerdas que te había dicho que te presentaría a mi futuro esposo? Ajá El vaquero Eric es tan malvado que hasta trató de conquistar a tu madre y la manipuló ¡Oh, no! ¿Vendrá acá? No, tu madre se encargó de él ya Chicas, estoy tan contenta de que estemos todas juntas ahora Perdónenme por haber sido tan grosera La verdad, no esperaba que mi hija se convirtiera en una pony y que tuviera tantas amigas Señorita Anita, usted sí que es genial Chicas, también les tengo una noticia ¿Cuál es? Cuando fueron al mundo de los ponis, yo conocí a un chico Y lindo Por favor Eh, qué suerte tienes Y yo apenas me acabo de separar ¡Ahí viene! ¡Mi Tyler! ¿Lina? ¿Tú y Kitty? ¿Cómo pudieron? ¡A mis espaldas! Vaya, la reina del estiércol y el novio de la otra ¡Qué gracioso! Ah, chicas, yo no sabía nada ¡Espérenme! ¿A dónde vas? Lo siento, pero terminamos Las amigas valen más ¡Ah, suficiente! ¡Me voy a casa! Casey, lensa el unicornio contra el armario ¡Abre el portal! Ay, chicas, perdónenme Tina, ya deje a Tyler No me importa Me dejo por ti Pero, te juro que yo no sabía Yo nunca le haría algo así a una gran amiga Está bien, tienes razón Tyler es un desgraciado No tienes la culpa ¿Entonces ya podemos regresar a casa? Tina, ¿quieres venir con nosotras al mundo de los ponis? Hijita Por lo que entiendo, las chicas ya van a regresar ¿Quieres ir con ellas? Mamá, creo que estaré mejor allá Ya que soy un poni Ya no se preocupe La cuidaremos muy bien De acuerdo, hijita Te dejaré ir Pero promete que vas a visitarme ¡Claro que vendré a visitarte, mami! ¡Adelante! ¡Abran ya ese portal! Bien, con cuidado Una por una entramos al mundo de los ponis Adiós, hijita Te voy a extrañar ¿Qué tal seguidores? No lo esperaban, así es Hoy no aparecí en el video Pero estoy aquí Y me robé a todas las chicas La verdad no entiendo Por qué todos están tan contentos Y se supone que nos han secuestrado Yo las robé a todas ¿Por qué nos hiciste esto? Es cruel Pensábamos que eras bueno Y luego Tengo mi propia granja La acabo de abrir Incluso ya tengo unas gallinas por ahí ¿Tienes estiércol? ¡Claro que sí! ¡Hurra! Incluso tengo un huerto de manzanos Genial Genial ¿Y qué hay para nosotras? Para ustedes estoy construyendo un establo Para que vivan allí Gracias Van a vivir allí ¡Súper! Las alimentaré si es que tengo suficiente comida Nos robó y ahora no sabe Qué va a hacer con nosotras Como es posible Pero realmente no nos importa el sac Lo importante es que estamos aquí con ustedes Por favor cuéntenos ¿Qué les pareció nuestro video? ¿Cuál de las ponis les gustó más? A mí me gustó mucho la poni Erika A mí también Es obvio que él no vio este episodio Qué lástima Es horrible Simplemente horrible ¿Ustedes vieron esa caricatura cuando eran pequeñas? Sí ¿En serio? Creo que nada más Kitty no la vio A mí me encantaba la mía ¿No la viste? A mí me gustaba yo ¿Sí? ¿Y tú? Soy Sparkle Ah, eres la principal Twilight ¿Y tú? Yo soy Pinkie Pie Y me gustaba Applejack A mí también me gusta Applejack Applejack y... Fluttershy Fluttershy Eres Rainbow Dash A mí me gustaba Rarities ¿Recuerdan a esa? ¿Era de color? No la que... ¿Era la que era morada con ella? Sí, sí ¿Ella era la principal? Ella no era la principal Sí, ella era muy bonita De acuerdo Sí, era genial En serio Yo también la veía cuando era niño Veía esa caricatura a veces Y siempre Applejack y Rainbow Dash Eran lo máximo para mí No puedo decidir quién de ellas era mejor Ayúdenme a Sar Sí Escriban en los comentarios Escriban en los comentarios Escriban en los comentarios ¿Quién es mejor Applejack o Rainbow Dash? Y chicos ¿Les gustó que hoy nos visitó Eric de Hola House? Nosotros en realidad estamos muy contentos Sí, sí Solo que llegó con las manos vacías Sin regalos ¡Qué horror! Ni siquiera me regaló un iPhone O incluso una computadora ¿Pero vieron cómo actuaba? ¿Lo vieron? Sí Increíble Me dio miedo cuando Me regañaba Es que él empieza a reírse Y te contagia su risa Porque lo hace muy creíble Está súper cool Sí Chicos ¿A quién más les gustaría ver de Hola House En nuestro canal? Escriban en los comentarios Quizás a Chris Él se fue A lo mejor quieren que regrese con nosotros Sí En Hola House pueden ver a Chris Y aquí vieron a Eric Como que se intercambiaron un poquito Con los cuerpos Sí, pronto volverá a la normalidad Conté que son cinco personas aquí Caballos Ponies Ponies Sí Perdón Por lo que entiendo Debería dejarlas ir No me alcanza para mantenerlas a todas Yo no quiero Me gustan Diablos Entonces tú te quedas Y todas las demás son libres De acuerdo Sí Mientras decidimos quién se va Y quién se queda Ustedes, espectadores Quédense viendo ¡Los! Guau, eres una belleza Muy pronto Recoz Lo dije antes de tiempo Esta mañana yo Ay, ¿qué me pasa? Por fin mi hermosa chica Ya vino a visitarme Creo que le pisé un pie No te preocupes Salió bien la toma Y yo soy Apple ¿Qué fue eso? Muy bien, empecemos de nuevo Muy bien, empecemos de nuevo Yeah, not today Feels like it's been a frickin' bad game Sorry, don't call me Cause I'm gonna be on break Sunny days, sunny days, sunny days No clouds in the sky But I can't get away Feels like it's been a... Un poni rosa Un poni rosa ¡Corre! 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 ¡Qué bobas! Se asustaron a un buen Kitty y Eva ¿Están locas? Las asustamos bien chido Realmente pensamos que gritarían más fuerte Nos pudo haber dado un paro ¿Acaso no piensan lo que hacen? Si es cierto, ¿para qué vienen con nosotras solo para burlarse? ¿Y ustedes por qué están durmiendo en nuestra habitación? Sí, era nuestro turno de dormir aquí Ustedes deben dormir en un armario negro y oscuro ¡Mocosas malcriadas! ¡Ahorita nos la van a pagar! ¡Vengan aquí! ¿Por qué darse en nuestra habitación? ¡No, no las dejaremos hasta sacarlas de aquí! ¡Vemos! ¡Vengan a desayunar! ¡Mamá hizo el desayuno! ¡Será mejor que vayamos a la cocina! ¡Luego nos encargaremos de estas mocosas! No tuvimos mucha suerte con las hermanas que nos tocó tener Eso es cierto ¡Vamos a la cocina! ¿Para qué? Alice, no seas tonta ¡A comer! ¡Ah! Es que de hecho estoy a dieta ¡Seguro hay algo delicioso! ¡Espera! ¡No empiecen sin mí! Chicas, ¿cuántas veces tengo que llamarlas? ¡Mamá! ¡Ya llegamos! ¿Dónde está la comida? ¡Mi estómago está gruñendo! Bueno, siéntense y tomen su té Mientras tanto, yo voy a recoger la ropa, ¿de acuerdo? Hay que comer rápido antes de que lleguen nuestras hermanas No dan ganas de desayunar a su lado Pero bueno Eso sí, solo de verlas se me revuelve el estómago ¡Voy a aventarte esto a la cabeza! Chicas, ¿te se importaría ayudarme? Es que hay mucha ropa que tengo que colgar Ahorita lo hacemos Alice, pásame el tazón A ver... ¡Wow! ¡Qué buena idea! Tenemos que tirar a la basura toda esta ropa negra de nuestras hermanas ¡Quiten sus mugrosas manos de nuestras cosas! No, ustedes responderán por esto ¿Ah, sí? Entonces también romperemos sus cosas ¡Este es mi top rosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Eso no! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Vamos! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Dámelo! Chicas, no! ¡Ya vas peleando toda la mañana! ¡Ya basta! No es nuestra culpa que tengamos hermanas estúpidas ¿Quién es estúpida, ah? Yo no soy así, tú eres estúpida y aterradora ¡Estamos cansadas de vivir en la misma casa! Ni siquiera tenemos nuestras propias habitaciones ¿Cuánto más tenemos que soportar? Ah, prometo que pensaré en algo, ¿sí? Pero por favor no griten Alice y yo queremos nuestra propia habitación Y nuestras propias camas Piden mucho Bueno, ya Kitty y yo viviremos en la habitación de invitados Y la decoraremos como querramos Pues muy bien Nosotras nos quedaremos con la habitación de mamá y papá Y le haremos una renovación Pues chido por ti ¡Qué complicado es tener cuatro hijos! No sé cómo voy a reconciliar a mis hijas Déjenme su consejo en los comentarios Y no olviden dar me gusta a este video ¡Qué horror! Apenas pudimos traer la cama ¿A quién se le ocurrió la idea de arrastrar una litera hasta el segundo piso? Lo único bueno es que nos desharemos de nuestras terribles hermanas La cama no se ve muy bien Parece que necesitaremos pintarla Necesitaremos una cama rosa Genial Tendámosla rápido Se ve genial Pero eso no es todo ¡Te aquí hay guirnaldas! Deberíamos ponerlas en la cama también Toma Enrédalo de ese lado Y enróllalo al tubo ¡Guau! ¡Qué lindo se ve! Agreguemos almohadas y peluches Jessica, tú sigue mientras me pinto los labios ¿Para qué? Bueno, quiero hablarle a Chris Tengo que arreglarme, pintarme los labios ¿Y tengo que hacerlo todo yo sola? ¡No manches! ¡Oh! Jessica, hablaré tantito con Chris y ahorita le sigo Chris, hola ¿Cómo estás? Hola Estoy muy bien, muchas gracias ¿Recuerdas que íbamos a ir esta tarde al cine juntos? No podremos ir juntas Tuvimos una pelea con nuestras hermanas Jessica, arregla esa almohada de ahí y quita las cosas de la silla ¿Qué? ¿Ahora me mandas? ¿No ves que estoy hablando con Chris? ¡Órale! ¿Y entonces se pelearon feo? Bueno, pues podría ir a visitarlas esta tarde ¿Qué te parece? Mejor en otro momento Tenemos un cochinero aquí Por supuesto que es un cochinero Estás hablando por teléfono y no limpiando la habitación Chris, te marco más tarde ¡Adiós! Solo te falta lamer el teléfono ¿Cómo ahí está tú, Chris? Déjame en paz No seas celosa Mejor construyamos la cama de nuestros sueños ¡Ay, ay, ay! Cuidado Un poco más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Esto apesta ¿Subir la cama al segundo piso? ¿Es neta? Pues bueno ¡Hora de descansar! Oye Estás subiendo tus patas sucias a mi colchón ¿Qué onda? ¿Desde cuándo eres tan limpia? Ah, sí es cierto Todavía falta que hagamos este cuarto a nuestro estilo Eso sí ¡Genial! ¡Yu-hu! ¡Fiesta de basura! Cuanta más basura tengamos en la habitación Más chida estará ¡Yu-hu! ¡Ahora empecemos con la cama! Me encanta el negro ¿Está tan chido? Ahora ya no se notarán las huellas en los zapatos en las sábanas negras Chicos ¿Qué color les gusta más? Escríbenlo en los comentarios Aquí falta algo ¡Calaveras! ¡Ah! ¡Chido! Eso es ¡Como que la habitación está muy limpia! Sí, tenemos que tirar basura ¡Oh! ¡Oh! ¡Eva, Kitty! ¿Pero qué han hecho? ¿Por qué la habitación es un cochinero? Mamá, está limpio ¿Qué onda? Será mejor que se reconcilien con sus hermanas Porque me duele Que ustedes se peleen todo el tiempo Mamá, deja de lloriquear ¿Crees que es en serio que nos afecta? ¡Uf! ¡Claro que no! ¡Vamos, Marcel! Sal de la habitación Y no nos interrumpas Mientras la decoramos Pues muchas gracias Queridas hijas ¿Cómo es posible Que no me pesara en la mañana? ¡Qué horror! Debo cuidar mi peso ¿Otra vez te estás quejando Por tu peso? Déjame en paz Eso no es asunto tuyo Y de hecho Comer hamburguesas Es malo Mira quién lo dice ¡Ah! ¡Qué pesadilla! Subí como 3 kilos Es poco ¿Cuánto necesitabas? ¿Estás loca? Tenía que perder 5 kilos Y ahora subí 8 ¡Lucen! ¡Largo de aquí! Ahora te llamaré La vaca que subió 3 kilos ¡Ah! ¡Qué maldita! Buenas tardes, señora Christy Hola, Chris ¿Vienes de visita? Genial Me voy de casa Temo que ya no puedo estar más aquí ¿Y qué fue lo que sucedió? No sé Han peleado toda la mañana Esto es una pesadilla Ah No se preocupe, señora Christy Ya mismo voy a pensar en algo ¡Hola, Chris! ¿Has venido a ver a Alice? ¡Chris! ¿Qué onda? ¿Estás hablando con esa loca rubia? No soy estúpida ¿Ok? ¡Ay! ¿Ya lo ves, Chris? ¡Ya sí llevan 4 horas! No se preocupe, puede contar con ella ¡Excelente! Entonces te encargo esto Chicas, ¿no pueden reconciliarse ellas y vamos todos juntos al cine? ¡No! ¡Jamás! ¡Eva y yo iremos al cine! Genial Ustedes dos irán a alguna parte Y Alice y yo nos iremos con Chris ¡Ah, no! ¡Chris irá con nosotros! ¡No! ¡Chris viene con nosotras! ¡No! ¡Con nosotras! ¡Él es mi amigo! ¡Ah! ¡Chicas, ya! ¡Ya paren de jalarme! ¡Me van a arrancar el brazo! ¡Qué padres postres! ¡Justo lo que hacía falta! ¡Chris, pasa! ¡Hola, Alice! ¡Aquí estoy! ¡Chris! ¡Viniste! ¡En realidad, todavía estoy aquí! ¡Ey! ¡Suficientes abrazos! ¡Ups! ¡Perdón! Chicas, yo vine aquí a reconciliarlas a todas Podemos arreglarnoslas ¿Cómo así? Pero ustedes son hermanas y deberían llevarse bien Pero Kitty y Eva están locas Todo el tiempo están haciendo tonterías A ver, Chris, siéntate No, está bien, me quedo de pie No, siéntate Y escúchame Vale, vale Solo puedes llevarte con nosotras No puedes llevarte con Eva y Kitty Pero ellas también son mis amigas ¿Pero por qué Chris no puede llevarse con ellas? No entiendo Alice, no seas tonta Estamos peleadas Oh, cierto Lo olvidé Bueno, chicas Esto ya es demasiado Bueno, entonces Si te quedas con nosotras Te daré un beso Está bien, de acuerdo Pero el beso primero Hermana Creo que quieren estafarte No vayas a caer Listo No manches Solo parpadeo Hoy ya estás besando a Chris Bueno Iré a buscar un poco de agua Y regresaré Te dije que había que pegar este póster En otra pared Yo quiero esta ¿Hablas en serio? ¿Quieres pelear por esto? Pues sí Vamos Oh, ya Cálmate Chicas Vine a verlas Oh ¿Qué onda? ¿Qué pecs? Yo solo las vi Y todo mejoró luego Luego Qué charredo eres Bueno Yo solo vine a reconciliarlas Con Jessica y Alice ¿Estás loco? ¿De qué lado estás? Bueno Va ahorita de su lado ¿Cómo que ahorita? Chris Me las vas a pagar Bueno Claro que estoy de su lado Yo solo no quiero que se estén peleando Bueno Entonces no te lleves con Jessica Ni Alice Y colorín colorado Bueno La verdad No lo sé Si Eva me da un beso Entonces yo acepto ¿Qué? Vete a otra habitación Mocoso Esto no se trata de nosotras Solo estoy bromeando Bromeas mucho compañero ¿Olvidas con quién estás tratando? No con quién ¿Por qué no mejor solo te damos dinero? Oh Eso suena bastante bien Estoy de acuerdo Pero ¿Podemos también incluir el beso? Eres libre No funcionó Está bien Dame el dinero El dinero Te lo daremos después Se los robaremos a Jessica y Alice Y entonces te lo damos Toma Toma eso Ya verás Zack ¿Has visto a las chicas? Sí, sí Ajá ¿Sí qué? ¿Las viste o no? Ajá Sí, sí Dame tu teléfono inmediatamente Ey Cindy Tengo zombies ahí Que destruirán mi planeta Devuélvemelo Te pregunté Si has visto a las cuadrillizas Yo no estoy al pendiente de ellas Qué raro ¿Habrán olvidado que teníamos clase? Qué mal Hola a todos Uf Ben Pensé que se habían olvidado de la clase ¿Qué? ¿Tenemos clases hoy? ¿En serio? Alice ¿A qué vinimos a la escuela según tú? A presumir No me sorprende nada juzgar por tus calificaciones Calladito te ves más bonito, Zack Qué pecs vagabundos ¿Qué cuentan? ¿Por qué se nos quedan viendo? Me alegra mucho verlas a todas Al rato vamos al cine, ¿verdad? No vamos a ir con esta gente apestosa Te voy a romper el dedo No, oigan, se están peleando ¿Y qué hay que hacer? Vamos al cine sin ellas Y todos estarán bien Cómo me chocas Mejor arreglemos nuestro maquillaje Oigan, nos molestan sus polvos apestosos Deberías tirar esas sombras a la basura ¿Sabes cuánto cuestan? No nos importa ¿Cómo las reconciliamos? Aún no lo sé Necesitamos ideas sobre cómo reconciliarlos Le pregunté a Chris Y él tampoco sabe qué hacer con las chicas No, ya sé Si las encerramos en la escuela Seguro se reconcilian por desesperación Ajá Armarán un desastre Y mandarán a llamar a su mamá Y luego nos armarán un pleito Del tamaño del mundo por esa idea Chicos, ya lo pensamos Y decidimos hacer una fiesta Aquí están las invitaciones Vamos a comer galletas y pasteles Vaya, qué genial Nos vemos a las seis A las seis de la mañana o de la tarde Alice, parece que tuvieras prohibido pensar Gracias, ahí estaremos Nos vemos Ahí es donde las reconciliaremos En pocas palabras Haremos una fiesta en nuestra habitación Y están invitados Vamos a ti borrarnos de papas fritas Y beber Coca-Cola Los esperamos a las seis No, esto va a ser divertido ¿Y cuándo se van a reconciliar mis hijas? Ma, dame dinero ¿Para qué? Eva y yo vamos a tener una fiesta genial Con nuestros compañeros de clase ¿Yessica y Alice irán con ustedes? ¡Claro que no! ¡A ellas no las invitamos! Mami, dame un poco de dinero ¿Y para qué lo quieres? Vamos a hacer una fiesta Y queremos decorar todo bien padre ¿Entonces ustedes también van a invitar a todos? Pues claro ¡Nadie vendrá con ustedes! ¡Ya lo verás! Bueno, ya lo veremos Pero no se peleen Les daré dinero solo si prometen Que van a limpiar la casa después ¡Pero mamá! ¿Por qué hay que limpiar? Yo estoy de acuerdo Me encanta limpiar Y por el bien de mi mami Puedo limpiar toda la casa ¡Perfecto! Entonces comienza con la sala Ojalá que limpiarlas acerque un poco Jessica, tenemos que limpiar más rápido que ellas Para conseguir el dinero de mamá Entonces tú lava el piso Y yo sacudo el polvo ¡Fuera de aquí! Nosotras vamos a limpiar Después de su disque limpieza Habrá que desinfectar toda la casa ¡Toma eso! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ustedes tomen esto! ¡Para de demonios! ¡No nos dejan vivir en paz! ¡Igualmente! ¡Justo lo que necesito! ¡Bájalo! ¡Bájalo rápido! ¿Querías decir algo? ¡Nos vengaremos! ¡Qué miedo! ¡Mira cómo tiemblo! ¡Ustedes se van a quedar aquí Y nosotros nos iremos a divertir a la fiesta! Chicos, ¿qué piensan? ¿Creen que podremos hacer una fiesta bien chida? ¡Escríbanlo en los comentarios! ¡No manches! ¡Nos apretaron las manos súper fuerte! ¡Menos mal que escapamos! ¡Que si no, ahí nos dejaban! ¡Estoy preocupada! ¿Por qué? ¡Vamos, cuéntalo! ¿Y si todos los chicos van a su fiesta y no a la nuestra? ¡Vamos a decorar nuestra habitación con globos rosas! ¡Haremos cupcakes! ¡Malteadas increíbles! ¡Y entonces todos estarán con nosotros! ¡Está bien! ¡Tienes razón! ¡Tendremos una fiesta patrísima! ¡Inflemos unos globos! ¡Solo ten cuidado! ¡Que si no, tu cerebro explotará por tanto esfuerzo! ¡No es gracioso! ¡Cúplele más fuerte, corre! ¡Sólo no dejes que tu baba entre allí! ¡Lo estoy intentando! ¡Oh! ¡Ahora sí se salió! ¡Qué hermoso! ¡Oigan! ¿Lo vieron? ¡Órale! ¿Tienen globos por doquier? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Sóltanos de habitación! ¡Rápido! ¡Quítate de encima! ¡Voy a romper todos tus globos de todos modos! ¡Yujú! ¡Esto sí es rock! ¡Mira lo que tengo! ¡Fuchi! ¡Tira ese horrible globo rosa carmesí a la basura! ¡Las locas de nuestras hermanas decidieron decorar la habitación con esto! ¡Espero que nadie venga a verlas! ¡La gente normal no puede entrar a esa horrible habitación! ¿Recuerdas dónde está el interruptor en nuestra casa? ¡Ojalá supiera que es un interruptor! ¡A quién le pregunto! ¡Tienes la cabeza vacía! No, creo que todo está bien ¡Lo encontré! ¡Sí! ¿Qué le pasó a la luz? No sé ¿Se habrán descompuesto los cables de nuevo? ¿Kitty? ¿Dónde estás? ¡No sé! ¿Y tú? ¡Kitty! ¿No puedes ver a dónde vas? ¡Pues no! ¡Las luces están apagadas! ¿Cómo podría ver? Les apagamos las luces a ustedes, ¿verdad? No fue a propósito De hecho, sí fue a propósito ¡Nos la apagarán! ¡Nos la apagarán! ¡Oh! ¡Oh! Parece que llegué en el momento equivocado Está bien, no los interrumpo ¡No, no te preocupes! ¡No interrumpes! Zack, cálmate Chris ha de tener algo importante que decir Sí, estoy bastante preocupado por las cuatrillizas Las chicas están peleadas Estábamos pensando en reconciliarlos en la fiesta Ajá, solo que están organizando dos diferentes Órale, mira de lo que me perdí Eva y Kitty me están invitando a una increíble fiesta Y hay que ir vestidos de negro Sí, también nos llegó ese mensaje Ahora Alice y Jessica me están invitando a otra fiesta Y tengo que ir vestido de rosa ¡No inventen! ¿Ahora qué hago? Pues podríamos ir primero vestidos de rosa Y después de negro ¡Brillante! ¿Y creen que podamos reconciliarlas? Lo intentaremos Hablaremos con las chicas Chris, activa tu encanto Bueno, puedo hacerlo Jessica, ¿crees que alguien vendrá con nosotras? Claro Por eso convencimos especialmente a Chris Estoy empezando a preocuparme Hola, ya llegamos Amigos, qué bueno que vinieron Estamos muy contentos de verlos Miren, nos vestimos de rosa especialmente para ustedes Gracias ¡Ahora a divertirnos! ¡Sí! 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 Alice, no lo sé ¿Te gustaría tal vez besarme de nuevo? No sé Cis, te estoy vigilando No te dejes ¿Cómo puedes ver, Chris? Tengo una guardiana aquí Bien, pues bueno Pues ahora pelea de almohada ¡No, oye! ¡Jéssica, piensa bien! ¡Uy! Jessica, ¿estás bien? Dame la mano, arriba ¿Alicia? ¿Son dos? No manches Creo que la golpeé muy fuerte ¿Qué se pasó? ¡Podría haberme quedado igual de estúpida que Alice! ¿Qué? Chicas, vamos a salir un segundo ¡Ah, cierto! Volvemos enseguida Quizás nos están preparando una sorpresa No lo sé Quizás ¿Dónde andan? ¿Tal vez decidieron no venir y ya? Entonces mañana me van a conocer ¡Qué onda, chicas! ¡Pues qué onda! ¡Woohoo! ¿Empezamos a rockear o qué? ¡Sí! Su habitación sí que es súper increíble Agarren botana Nosotras mismas la preparamos Bueno, si fueran ustedes Definitivamente no la comeré ¿Y eso por qué? ¿Quieres hacernos enojar? No, para nada Todo se ve muy delicioso Eva, no lo sé ¿Te gustaría bailar? Cindy Chris acaba de coquetear con Alice ¡Qué mujeriego! ¿De quién estás hablando? ¿Quién es mujeriego? Ah, mi hermano Es un mujeriego No recuerdo que tuvieras un hermano ¿Qué hay en el paquete? ¿Eso rosado? Bueno, eso es, este... Ah, Kitty, Eva Tenemos que salir un par de minutos Si no regresan en dos minutos Entonces se los cargará el payaso ¡Rápido! Nos cambiaremos de ropa Y vamos con Alice y Jessica ¡Qué tonta idea! Salirnos cada cinco minutos para cambiarnos De otra forma no las reconciliaremos Entonces comencemos ya Que esto de andar de un lado para otro No está padre Oigan ¿Qué onda con ustedes? ¿Por qué están vestidos de negro? Quedamos que la fiesta sería rosa Bueno, es que nosotros... ¡Ey! Porque el mitote ¿A dónde van? Yo ya estaba lista Para romperle la guitarra en la cabeza A uno de ustedes ¿Qué está pasando? Ustedes estuvieron en nuestra fiesta rosa Y resulta que también fueron a la fiesta de estas tontas ¿Qué? ¿Se pusieron ropa rosa? ¡No inventes! Ay, chicas Lo hicimos para reconciliarlas Sin ofender ¡Fuera de aquí! ¡Traidores! Nosotras tampoco queremos verlos Mentirosos Pensábamos que eran amigos de verdad ¿Y ahora qué debo hacer yo? ¡Pues no puedo creerlo! ¡Ustedes se han tomado esta trampa! Ustedes pusieron a nuestros amigos de su lado ¡Claro que no! ¡Es culpa de ustedes! No queremos vivir en la misma casa con ustedes Pues ¿Quién las detiene? ¿Dos rubias estúpidas? ¡No somos estúpidas! Bueno, definitivamente yo no soy estúpida ¿Y Alice? ¡No importa! ¡Suficiente! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡No podemos vivir con ustedes! ¡No! ¡No! ¿Quién es ese? ¡No lo sé! ¡Con esas máscaras en la mañana las asustamos! ¿Entonces ustedes planearon esto? ¡No! ¡No fuimos nosotras! ¡Ah! ¡Nadie las volverá a encontrar! ¡Se pelearon y ahora a nadie le importa lo que pase con ustedes! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya es hora de que se despidan! ¡Ah! ¡Chicas! ¡Perdónenme! ¡Estaba equivocada! ¡Nosotras también nos equivocamos! ¡Los amo! ¡Parece que esta es la última vez que nos veremos! ¡Sí! ¡A pesar de todo! ¡A las que no eres hermana! ¡Ah! ¡Qué genial! ¡Ya se reconciliaron! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No inventes! ¡Estás loca! ¡Casi nos da un paro del susto! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero ahora ya no se van a pelear más! ¡Tampoco no estuvo padre! ¡Mucho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me pregunto, ¿quién vino a visitarnos? ¡Hola, chicas! ¿Chicos? ¿Por qué están vestidos así? No queremos que se peleen, así que venimos vestidos de rosa y de negro también Bueno, esto es para que nadie se enoje Vaya Negro con rosa no se ve tan mal Chicas, discúlpenos por haberles mentido Pero es que todos éramos amigos Ajá, y queremos seguir llevándonos entre todos No se preocupen, ya nos reconciliamos ¿En serio? Sí, decidimos que no perderíamos el tiempo discutiendo ¿Y qué importa quién le gusta qué color? Entonces, ¿hacemos un fiestón? ¡Sí! Entonces, vamos a preparar todo Alice, ¿puedo hablar contigo un segundo? Vuelvo enseguida Bueno, ven, vamos a la calle Alice, yo aún no puedo olvidar cómo me besaste Eso fue por negocio, pero ya olvídalo ¿Cómo así? Pero si tú me gustas Pues, tú también me gustabas Pero luego Adam de otro grupo le dio like a mi foto Y ya, ¿entiendes? No entiendo ¿Cómo te lo explico? No hay necesidad de explicar nada Chris, ¿qué haces? Hey, tú también intentaste besarme ¿Qué? Vete al diablo, idiota Lo sabía Maldita sea Ahora, ¿cómo se comunica uno con las chicas? ¡Sí! ¡Hey! ¿Por qué me empuja? ¿Estás muy anchas o qué? ¿No tienes suficiente espacio? Pues váyanse a su habitación rosa y ahí quédense No empiecen Cierto, se acaban de reconciliar ¿Y a ti quién te preguntó? ¡Ah, ya! Otra vez me fastidio el color rosa ¡Váyanse! Y a mí el color negro Así que ustedes váyanse Ay, ya van a empezar ¿Ah, sí? Ven aquí Zack, separa las o habrá problemas ¿Pero qué son esos gritos? ¡Ex dijo que se calmen inmediatamente! Señora Christie Sus hijas están peleando de nuevo ¿Se estaban peleando de nuevo? Ay, por favor Se habían reconciliado Y ya todo estaba bien ¡Caíste, caíste, caíste! ¿Así que solo era una broma? Por supuesto Tú nos hiciste una broma Y nosotras también Solo estaban bromeando Así que no hay necesidad de preocuparse ¡Pues que siga la fiesta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Lockdance! 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 Drake Oh, wow, llegaste algo tarde Me esforcé Espera, ¿qué llevas puesto? ¿A qué te refieres? ¿Qué está mal? No encajas con mi estilo ¡No llevas nada rosa! ¿Y qué? ¿Cómo que eww? Debes combinar con mi estilo ¿Cómo vamos a ir al café? Estoy harto de tus exigencias, no me gusta el rosa ¿Pero cómo? Te he regalado tantas cosas y te gustaron ¿O estabas mintiendo? No hablemos de eso ahora ¡Él está loco! ¡Para, alto ahí! ¡Oh, no! ¡No me diste! ¡No me diste! ¡Verás que te voy a alcanzar! ¡Me salvé! Si no, estaría todo mojado como tú ¿Estás loco? ¿Te cubriste del agua en lugar de protegerme? ¿Pero qué tienes, verano? ¡Hace calor! ¡Quítate! ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te hice? ¡Oh, apenas huí de Eric! No entiendo por qué papá compró esa pistola de agua para mi hermano Sí, por su culpa Drake y yo nos peleamos Ey, ¿por qué estás enojada? No es culpa de Eric que a tu novio le falte un tornillo ¿Qué te he dicho? No te atrevas a insultar a Drake Está bien, está bien Estás tan enojada porque no tienes suficientes carbohidratos Vamos, cómete un plátano Aunque sabes, tienes razón en una cosa Drake me confesó que no le gusta el rosa ¡Guau! ¿Y lo golpeaste? No, pero realmente quería hacerlo ¡Me choca! ¿Y si vamos a dar un paseo para calmarte? ¡No! Solo mi habitación rosa me calmará Cierto, es como tu escondite secreto Especialmente después de que se fue tu hermano ¡Sí! Desde que Zack se fue, pude hacer la habitación de mis sueños Está bien, me voy a casa Veré una película Vale, vamos a dar un paseo por la tarde Definitivamente Adiós Chao Aquí estoy en casa En mi habitación rosa favorita ¿Qué es esta pesadilla verde? ¿Estoy soñando? ¡Ay! ¡No! ¡Mamá! ¿Pero qué pasa? Zack, ¿qué haces aquí? Ah, sí, hola hermanita Lo que pasa es que yo vivo aquí ¡No! Debes estar en la universidad ¡Te habías ido! Sí, pero son vacaciones Así que estoy aquí ¿Ni siquiera me das un abrazo? ¡No! ¿Qué le has hecho a mi habitación? Esta también es mi habitación Fuiste tú quien la convirtió en un Paraíso de ponis ¡Será como yo quiera! ¡Llévate tu ropa verde! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya cálmate, psicópata! ¡Yo también vivo aquí! ¡Así que tienes que calmarte! ¡Yo no pienso llevarme nada! Le contaré todo a mi mamá Que ella decida ¿Y a ti qué color te gusta más? ¿Verde o rosa? Escríbelo en los comentarios ¡Mamá! 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 ¡Si le hizo un desastre en la habitación! ¡Ni siquiera me preguntó! ¡Yo! A ver, vamos en orden ¿Qué sucedió? Mamá Zack arruinó mi habitación rosa Con su color verde Pero esa también es su habitación Y Zack tiene derecho a arreglar su mitad como quiera ¡Ja! ¿Oíste eso? ¡Pero mamá! Deja de lamentarte, Cindy Mejor mira lo que les compré ¿Regalos? Y este es para ti, Zack ¡Guau! ¡Gracias, mamá! ¿Y este? ¿Para mí? Para Zack también ¿Un joystick? ¡Qué genial! Y este es... También para Zack ¡Ja! 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 ¿Una pelota? ¡Mamá, eres la mejor! ¡Ja! ¡Ja! Extrañé mucho a mi amado hijo Debes estar feliz ¡O sea, hello! ¡Aquí estoy yo! ¿Me darás un regalo? ¡Oh! Casi lo olvido ¡Toma! ¿Qué será? ¿Qué será? Espérase un bolso nuevo ¿Qué diablos es esto? ¡Mamá! ¿Qué? ¡Has estado prometiendo lavar las ventanas durante dos semanas! ¡Ahora podrás hacerlo! ¡Vamos, hijo! ¡Cuéntame cómo te va en la universidad! ¡Genial! ¿Acaso no le interesa mi vida tan bien? ¡Uf! ¡Mmm! ¡Qué delicioso helado! Tendré que comprarle a Eric también ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Quién está ahí? ¡Tengo un helado y no dudaré en usarlo! ¡Ah! ¿Y si solo es un animalito? ¡Ah! ¡Boo! ¡Ah! ¡No tengas miedo! ¡Soy yo! ¡Zack! ¡Zack! ¡Te extrañé mucho! Yo también te amo, mi amor ¿Por qué no me avisaste que venías? Podríamos habernos encontrado en el parque Cindy podría haberse enterado ¿Sabes qué? Ella está en contra de nuestra relación Bueno, sí Ya deberíamos decírselo Ocultárselo Como que no está padre Pero mejor pensemoslo más tarde Ahora dice que estropee su habitación Oh, me imagino Debe estar muy enojada Ni me digas ¡Ah! ¡Está bien! Estoy tan contenta de que estés aquí ¡Ajá! ¡Vamos! ¿A fuerza tengo que cerrar los ojos? ¡Por supuesto! Es una sorpresa ¡Listo! ¡Guau! ¿Preparaste esto para mí? Por supuesto Tú sabes que quería alegrarte Gracias ¡Siéntate! Hay tantas cosas deliciosas aquí Por cierto, tengo una cosita más para ti ¡Guau! ¿Qué hay ahí? ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Guau! ¿Esto es para mí? ¡Pero claro que sí! Déjame ayudarte Gracias Se ve perfecto Pero no puedo usarlo ¿Y por qué? Cindy preguntará de dónde lo saqué Y no puedo mentirle Cierto No importa Pronto podremos decirle todo Y no tendremos que esconder Y no tendremos que escondernos más Eso espero ¡Rayos! ¡Casi lo olvido! Esto también es para ti ¡Flores! ¿Por qué rosas? En caso de que Cindy las llegase a ver Le dices que las compraste para ella Ella ama el rosa Eres un genio Te adoro Bueno, ¿vamos a comer? Sí, lo importante es no llegar tarde a casa de Cindy Eric no podrá cubrirnos por mucho tiempo No te preocupes Todavía tenemos como media hora Buenos días, Cindy Ni tan buenos Por cierto ¿Dónde está tu hermana? Nicky dijo que iba a pasear por aquí Así que sé que regresará pronto ¿Paseando sola? Bueno, comencemos a comer pizza sin ella ¿Qué es esto? ¿Pizza? Esto no es una pizza, Eric ¡Es solo un pedazo de masa! ¿Qué compraste? Pero yo... ¿Empezaron a comer pizza sin mí? Deberías haber llegado a tiempo ¡Espera! ¿Estaban paseando juntos? ¡No! ¿Nos encontramos por casualidad? Sí, yo estaba caminando hacia acá Isaac también Venía para acá Bueno, hoy no vamos a comer pizza Miren lo que trajo Eric ¿Qué tiene? ¿De qué te ríes? Es solo un pedazo de masa Solo tienes que voltearla y ya ¿No lo ves? ¿Qué crees que soy? ¿Estúpida o qué? Solo mira ¡Aquí tienes! Ya, estoy demasiado hambrienta y enojada Mi cerebro no puede funcionar ahora mismo Como si antes estuviera funcionando bien ¡Qué fastidiosos! Cindy, espera Nicky, no te apures Dale un tiempo para que se calme Sí, mejor comamos pizza de una vez Como digan Esta pizza sí que está increíble Maldita sea ¿Qué te pasa? No puedo hacer nada Estoy preocupada por Zack y Cindy ¿Y por qué preocuparse por ellos? Si son familia, se van a reconciliar Sí, claro Tienen esa enemistad desde la infancia Lo sé No como nosotros Exacto Nosotros nos llevamos bien Y además también vivimos en la misma habitación Sí ¡Ey! 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 ¡Son mis papitas! ¿No vas a compartir con tu hermana? Pero las compré para mí Y no, no pienso compartirlas Eric, estábamos diciendo que no peleamos como Zack y Cindy Y lo estás haciendo Jean, tienes razón Ten, toma ¿Ves qué fácil? La última ¡Erin! ¡Ups! Me tengo que ir Espera ahí, baboso ¿Qué de...? ¿Pero qué es esto? ¿Cindy se está volviendo loca? ¡Cindy! ¿Qué quieres? Estoy ocupada ¿Esto qué es? Mis fotos ¿Qué no ves? ¿Por qué las pusiste por toda la habitación? Porque hago lo que quiero ¡Oh, no! Aquí van a ir mis posters ¡Deja de hacer eso! ¿Estás loco? ¡Ya, quítate! ¡Ah, sí! Pues mira esto ¡Cindy! Tú empezaste primero Eres un pésimo hermano ¡Tú eres un fastidio de hermana! Sí Entonces no te lleves con mis amigos ¡Oh, de verdad! ¿Tú me lo vas a prohibir a mí? Lo haré Si te veo de nuevo con Nicky o Eric ¡Me las pagarás! Cindy, deja de enojarte Ni siquiera comiste nada Vamos, come patatas ¡No tengo hambre! Deja de preocuparte por ese sack Terminarán las vacaciones Y regresarán a la universidad ¿Y cómo se supone que voy a pasar este verano? ¡Tiene que ser perfecto! ¡Ahora es terrible! Bueno, pero mira las flores que te compré ¡Son azules! Hubieras traído verdes Para que me terminara de enojar ¿Por qué te pones toda loca? ¿Yo qué culpa tengo? Lo siento Es que Zack me hace enojar Siempre hay algo que te hace enojar Espera ¿Por qué no estás vestido de rosa? ¿Me quieres molestar? Ya me tienes harto Tú no debes ser rosa, rosa, rosa ¿Acaso te importa algo más en la vida Que no sea el rosa? Pero Drake Ya lo sabes Ya tuve suficiente Terminamos, Cindy ¿Cómo que terminamos? No te vayas Me proyecté Lo siento, lo siento, lo siento No, Cindy Este es el fin Drake No te vayas No me dejes Me dejó No pasa nada Encontrarás a alguien mejor No voy a encontrar a nadie más Necesito a Drake Soy una fracasada Tranqui, no es tan malo ¿Qué dices? Mi novio me cortó Mi hermano apesta Y también arruinó mi habitación Toma, sécate las lágrimas Gracias Un pañuelo verde ¿Estás loca o qué? Es una simple servilleta ¿Qué tiene? Este es el color de mi hermano Y lo odio Creo que estás exagerando ¿Sí? ¿Acaso tienes algo más verde? Espera, Cindy No hagas eso Una camisa verde ¿Y un vestido? ¡Nicky! Oh, debí haberlos comprado Por casualidad Oh, por casualidad Entonces tíralos Pero... Tíralos Dije ¿Satisfecha? Casi Le prohibí a Zack Llevarse contigo Y con Eric Así que si te vuelvo A ver con él Nuestra amistad se acaba Cindy, eso es estúpido ¿Quién es más valioso para ti? ¿Tu mejor amiga o Zack? Tú Pues muy bien Y ahora me tengo que ir Tengo que pensar En cómo hacer las paces con Drake Maldita sea ¿Y ahora cómo le digo a Cindy Que Zack y yo estamos saliendo? ¡Chin! ¿Estás comiendo Y no me llamaste? Me estoy comiendo mi comida Si quieres agarra Guácala Yo no pienso comerme Esa cosa rosada Como quieras Yo solo comeré comida De mi propio color Pues ajá Buena suerte ¿Ensalada? ¿En serio? ¿Eso es todo? También hay cosas verdes En tu nariz ¿Qué es esto? ¿Puré de brócoli? ¿En serio? ¿Hay algo comestible aquí? Para ti No hay nada ¿Entonces ahora me quedo con hambre? Sí Aliméntate con la energía del sol No Ya sé Me voy a la cafetería Adiós Vaya, vaya Pero con qué dinero Si le quite todo Ahora tendrá que lavar los platos de la cafetería para pagar ¿Cómo puede Cindy evitar que hablemos? Es que ¿Cómo se le ocurre? No entiendo Ya olvídalo Tú también te vas a poner súper loca Tienes razón Salgamos en secreto justo como lo hacíamos antes ¿Y si Cindy empieza a seguirnos? A mí ya no me importa Estoy cansado de ocultar su secreto Y encubrirte frente a Cindy ¿Y entonces qué sugieres? Contarle todo Y que pase lo que pase No No, no Se va a enojar mucho Es mi mejor amiga Y no puedo perderla Ah, no te preocupes mi amor Ya pensaremos en algo Oh, mira Ya llegó la cuenta Veamos ¿Qué tenemos aquí? ¡Ahhh! ¿Ah? ¡Ahhh! ¡Pfff! ¡Centavos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¿Qué vamos a hacer? Tendremos que llamar a mi madre para que nos traiga dinero ¡Pues llámala! Antes de que el mesero llame a la policía ¿Dónde está Drake? A ver, tengo que ver cómo me veo Maldita sea, no me pinté los labios A ver, ¿qué tipo de maquillaje me pongo? ¿Rosa o rosa? Probablemente rosa Hermosa Ahí viene Drake, detente ¿Qué es lo que quieres? Terminamos, hazte un lado Vuelve conmigo, por favor No puedo vivir sin ti Haré todo lo que quieras ¿Todo? Cualquier cosa En primer lugar, deja de usar ese horrible color Lo odio Pero lo he usado toda mi vida No puedo simplemente dejarlo de un momento a otro Adiós Espera Vale, si me desahogo de mis cosas rosas ¿Volverás conmigo? Pues sí, es lo que dije Pero será difícil para mí Me llevará tiempo Te doy hasta el día de mañana Y si no haces todo lo que te digo, adiós Haré lo que sea por ti Eso espero Drake, espera ¡Chin! ¿Quién me está llamando? ¡Mi mamá me está llamando! ¡Qué mal momento! Bueno ¿Y dónde está la señora Dina? Ya debe estar por llegar ¡Ya han pasado dos horas! Pues qué onda, hermano ¿No puedes hacer nada sin mí? Hola, Cindy ¡Nikki! ¡Eric! ¡Te prohibí que le hablaras a Zack! ¡Ya deja de dar órdenes! Y por cierto, ¿qué haces aquí? Mamá me pidió que te trajera dinero ¡Son traidores! Lo siento, Cindy ¿Lo sientes? ¿En serio? ¿Y qué tiene de malo con que Zack y yo salgamos? El mundo entero está en mi contra Solo tú faltabas, Nicky Tú también eres una traidora Te lo explicaré todo Todo está claro para mí ¡No te acerques a mí! Mi blusa favorita Mi papá me trajo esta falda de París Y usé este vestido en mi primera cita con Drake ¡Cindy! ¡Tu cabello está en todas partes! ¡Hasta en mi propio desayuno! Pues tíralo O desayuna otra cosa ¿Qué está pasando? ¿Por qué no te vistes de rosa Y estás sacando toda tu ropa? Es la única manera de regresar con Drake Resulta que odia el rosa ¿Así que por un tipejo ¿Te estás deshaciendo de todo lo que te gusta a ti? Drake lo vale ¿Qué? ¡Tu Drake es un idiota! Drake es el mejor chico Y haré cualquier cosa por él No como tú Que nadie quiere salir contigo Porque eres el peor ¿Sí? Pues tu mejor amiga piensa diferente ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Pues Nicky es mi novia Y ya llevamos mucho tiempo ¿Y me lo han ocultado todo este tiempo? Exacto Porque Nicky estaba preocupada de que te molestara ¿Por qué eres una egoísta? Vete, Zack Cindy, escúchame ¡Que te vayas! Hola, cariño ¿Te gusta? Te ves mucho mejor sin el rosa Lo hice por ti ¿Jugamos? Pero no puedo Pues entonces aprende ¿O mentiste que harías cualquier cosa para estar conmigo? No Pues vas ¿Y? Ups Fíjate en lo que haces Lo estoy intentando ¡Otra vez! ¿Estás ciega o qué? Lo siento Cindy, Zack me dijo que lo sabes todo Perdóname por no haberte dicho antes Quítate, Nicky No te quiero ver Pero escúchame, por favor ¿Qué? ¿Qué no entiendes nada? ¡Lárgate ahora! ¿Ustedes qué? ¿Ya volvieron? Sí Y estoy muy contenta Ustedes dos no quedan Son tan diferentes como el agua y el aceite Gracias por el cumplido Sé que soy el mejor Aunque Cindy no está tan mal ¿Qué? No, es un cumplido No, eres un baboso sin cerebro Cállate, Nicky No estás arruinando todo Ok, me iré Pero para que lo sepas Te mereces algo mejor que ese idiota ¿Sigues llorando todavía? Cindy te va a perdonar Muy pronto lo verás ¿Y si no? ¿Y si nunca nos reconciliamos? Ustedes dos son amigas Son inseparables Ella lo va a entender todo Cindy dijo que no quiere volver a verme Pues simplemente rompe con Zack No, yo lo quiero Pero tampoco puedo perder a Cindy Bueno, ya Habla con Zack y juntos probablemente se les ocurrirá algo ¿Tú crees? Por supuesto No te preocupes, hermanita Hey, arruinas mi peinado Oh, tú eres una pequeña chiquancita Me da cosquillas ¡Ataque de cosquillas! Espero que Cindy se enoje con esto Y al menos así pueda hacer que me hable Hola, hermanita Ajá ¿No notas nada nuevo? Hice que toda la habitación sea verde Ajá ¿Entonces no me vas a gritar? No me importa ¿Qué te pasa? ¿Alguien te ofendió? No Simplemente no sé jugar voleibol ¿Pero qué? ¿A ti no te gustan los deportes? Drake dice que tengo que aprender o me dejará ¿Qué? ¿Se volvió loco? ¡Ese idiota te está manipulando! Yo lo amo Y él a mí Y haré todo lo posible para estar con él Pero no te pareces en nada a ti misma ¿Dónde está mi hermana Cindy sonriente y hermosa? Aquella que ama la ropa rosa y el algodón de azúcar Ya no existe Zack Déjame en paz No pienso dejar esto así ¿Zack? ¿Qué estás haciendo aquí? Esperando a ese baboso que lastimó a mi hermana ¿Trade? ¿O qué? ¿Le vas a pegar? Probablemente si hablar como adultos no funciona No lo hagas Quizá haya alguna otra forma de solucionarlo Yo no permitiré que nadie lastime a Cindy Y será mejor que te vayas, Nicky No quiero que veas esta pelea Maldita sea Tengo que decírselo a Cindy inmediatamente ¡Cindy! ¡Levántate! ¡Cindy! ¡Levántate! ¡Rápido! ¡Cindy! ¡Arriba! ¡Es urgente! ¿Qué quieres? Te dije que no quiero verte Pero es que Zack y Drake están ¿Qué? ¿Qué les pasó? Zack quiere golpear a Drake por hacerte sentir mal Ahorita se van a pelear ¡Ay! ¡No! ¡Debemos detenerlos! ¡Vamos! ¡Hola, Drake! Ajá ¿Qué quieres? Tengo mucho que hacer Tus asuntos pueden esperar ¿Qué le hiciste a mi hermana, eh? ¿Yo qué? Ella estuvo de acuerdo ¡Tú le estás manipulando! ¡Aléjate de Cindy! Nah, ella ahora está detrás de mí como un perro ¡Ja, ja, ja! ¡Wow, wow! ¿Qué dijiste? Oye, ya suéltame ¿Sabes lo que te voy a hacer ahora? ¡Solo inténtalo! Le diré a Cindy que tú me golpeaste Y así ella te odiará por siempre No te atreverías ¿Quieres apostar? Cindy hace ahora todo lo que yo le digo Y así será por siempre Así que ahora ando detrás de ti ¿Verdad? Cindy No es lo que tú piensas Escuchamos todo, Drake Las excusas no te ayudarán Pero Cindy Yo de verdad te amo Si me amaras No me tratarías así ¡Vete! Pero Cindy Así que apártate de mi vista O te daré una paliza No manches ¿Cómo no me pude dar cuenta antes Que Drake es un idiota? Ahí está Yo te lo dije Gracias, Zack Por defenderme Al fin se reconciliaron Y perdónenme Realmente fui egoísta Cuando les prohibí llevarse ¿Entonces no te importa Si Nicky y yo salimos? ¡Claro que no! ¡Hurra! Y el primero en escribir correctamente Cuántas de sus fotos Cindy pegó en la habitación Recibirá un me gusta de nosotros En el comentario Así que dense prisa Regresen el video Y cuéntenlas Y no lo olviden ¡Los amamos! ¡Pero qué oso! ¿De qué te ríes? ¿De mí o qué? Pues de quién más Drake es un hada rosada Eso no es divertido Toda mi ropa está sucia Y solo me queda Lo que Cindy me regaló Sí, claro Por supuesto ¿Qué no entendiste? ¡Deja de reírte! ¡Tú eres el que no entiende! ¿Qué fue lo que te dije? ¡Mantenerme fuera de tu vista! ¡Pero no me pegues! ¡Vete de aquí! ¡Que hoy estoy de buen humor! ¿Qué, qué, qué, qué? Gracias Pero mira cómo se fue volando Esa hada madrina